Este año se van a cumplir 50 años del lanzamiento de uno de los discos más importantes en la historia del rock nacional, como es Artaud, disco realizado por el Flaco Espineta, aunque por temas contractuales figura como de Pescado Rabioso, gran disco. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque hoy el Teatro Colón va a transmitir por streaming el concierto Mañana es Mejor, un tributo a los 50 años del lanzamiento del disco Artaud, este disco icónico del Flaco y del Pescado Rabioso, que va a contar este concierto con la dirección musical del músico y pianista Adrián Yáez, y la participación en las voces de Débora Dixon, Sol Jevskin, Emilio del Guercio y Santiago Arias. La transmisión entonces será hoy, esta noche, y se podrá ver a partir de la página web del Teatro, además de Facebook, Instagram y el canal de YouTube del Teatro. Y estamos viendo el video de Bajan, Bajan precisamente es uno de los temas que compone el disco Artaud, y en este caso, junto al Flaco Espineta, junto a Gustavo Cerati, en Vélez, en diciembre del año 2009, durante el inolvidable concierto Las Bandas Eternas, donde tocó con los músicos de sus distintas bandas, Invisible, Pescado, Almendra, Jade, y además grandes músicos como Charlie, Gustavo y muchísimos más que se subieron a cantar con el Bajan de Arto.